Argentina acaba de debutar con el pie derecho en el mundial sub 20 de Polonia en Europa, tras vencer 5 a 2, 5 le metió a Sudáfrica en el estadio municipal de Tichy en la fecha 1 del grupo F de este certamen. Los tantos del albiceleste fueron marcados por Fausto Vera en el minuto 4, Ezequiel Barco en el minuto 63 y en el 71, Julián Álvarez en el 78, Adolfo Gaich en el 92, mientras que por el lado del cuadro sudafricano, dirigido por Tavo Song, Anotaron que eran Lai en el 23 y Lai Foster en el 85 y bueno de esta manera pues prácticamente las escuadras sudamericanas van muy muy bien en este inicio del mundial sub 20, hay que destacar que también por ejemplo aparte de Argentina, Uruguay obtuvo un triunfo, Colombia obtuvo un triunfo, Ecuador pues empato pero va bien en el certamen la verdad, en cambio pues los equipos centroamericanos y de América del Norte como México y Estados Unidos van muy mal, de hecho Estados Unidos perdió México también, Honduras va hasta el final de la tabla con menos 5 puntos, y bueno como siempre dando la cara deportivamente por todo el continente americano, siempre Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil que no está en el certamen pero también es muy bueno y pues esta sería la nota, yo soy Alfredo Mata les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. Gracias por ver el video.